Aún la conocí en un área, no lo ha perdado Y era un buen profesor, pero no lo ha perdido Y se fue por el lado Y una mentita vive, es una creada Y me fue, me fue, me fue, me fue, me fue, me fue Y me fue, me fue, me fue, me fue Me fue, me fue, me fue, me fue Me fue, 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 me Pues que recibe a los sensores, tal lado derid i ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Javierita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Javierita! ¡Gracias!